Luz, Cámara, Acción Ahora vamos a estar con un director aclamado No, mejor dicho No vamos a estar con un director aclamado Ni un productor espectacular Sino que estamos con el chico de Patio Scout Que ahora nos traen algo relacionado con el cine ¿Qué es esto? Hay que decirlo Pero si producen espectaculares notas Ya, ya, bien Todavía no es cineasta Todavía no Aún no Oye, pero los Scouts sí son creativos Con muchas ganas Buscan por aquí y por allá Cómo hacer su propia película Hay que grabar para después contar las cosas Y lo que te quiero mostrar ahora Es el primer festival de CineScout ¿El primero? Sí ¿Y participaron de qué localidades? De toda la región metropolitana Y de todas las edades Desde Lovato, de 7 años Hasta gente ya 19, 20 años Entonces vayamos a ver la nota ¿Vamos a ver la nota? Vamos ya, la cámara 1 Bueno, llegó el gran día Comienza el primer festival de CineScout Organizado por Artemis Penos Un cineasta Que ya lo conocemos en su documental del MUT 2007 Nos invitamos entonces a conocer reacciones Y opiniones acerca de este gran festival de CineScout Los participantes, el público Envió detalladamente cada una de las obras El jurado está deliberando Acerca de cuál va a ser el ganador de este primer festival Viste todos los cortometrajes ¿Qué te parecieron? Bien Estaban todos como al mismo nivel Me parecieron súper buenas Una en especial Así es el Scout De nuestro grupo De mi hijo Me parece súper buena la iniciativa Creo que da lugar Para que nosotros como Scout Nos mostremos Sé que ha resultado súper bacán Yo en realidad, bueno, soy de la Salle Soy de Talca Realmente me arrepiento de haber venido La creatividad ahí está a flote La mejor parte de la película Cuando ellos salen Espero que los chiquillos entusiasmen Y que empiecen a mandar materiales Se han visto ahora cosas súper buenas ¿Por cuál votaste tú? Porque el público también tuvo la oportunidad de votar La película que más me gustó fue ¿A quién nos la ha pasado? Que es como muy típico de nosotros Quedarse dormido en campamento Y cuestionarse ¿De qué grupo? ¿Eres de algún grupo Scout? Sí, vengo a apoyar a Peñas Flor Ah, bueno, ellos se presentaron con un cortometraje Siempre Mejor se llama el de ellos Aparte de eso, todas las películas están muy lindas Muy buenas Tenemos que entrar entonces A ver quién fue el que obtuvo el primer premio Acá en el primer festival de cine Scout Fue la película que ustedes votaron Siempre Mejor Bueno, y estamos luego de finalizado el festival de cine Scout Junto a los ganadores Grupo Karaymapu de Peña Flor Y nos van a dar su opinión ¿Cómo se sienten de haber sido los ganadores? Genial Excelente Yo me siento muy bien Para el otro año ¿Tienen ganas de seguir haciendo a lo mejor otra película? Sí, porque podremos ganar más premios Más premios Más premios Más premios Sería bueno entonces que el grupo hiciera un grito Karaymapu de Peña Flor Pablo, bueno ahí vimos la nota del primer festival de cine Scout Y lógicamente hay que ir mejorando las producciones En los campamentos también se pueden registrar Películas, cortometrajes Para tener un segundo festival mucho mejor Y el trofeo se fue directamente a Peña Flor A Peña Flor, los lobatos se llevaron el trofeo A la mejor película Siempre mejor Claro Así ellos pudieron demostrar que se pueden superar cada vez más Y con mucha alegría y crear ideas Porque no importa ¿Y quién lo diría? Una actividad que tiene que ver con las artes relacionadas con los Scouts Que muchos dirán Ah, no tiene nada que ver Pero sí, sí lo tienen Porque ahí conocen gente Y porque ahí también se juntan Se juntan Oye, mira hay una cosa que tiene que ver con eso Hablando de Hablando de juntarse a gente y a amigos Mira lo que trajimos ¿Qué es esto? Es un álbum con insignias Scout Ah, voy a mostrarlo rápidamente En la cámara 1 Ahí, Chan, mira Toda la insignia rápidamente Lo que tú comentabas Los Scouts tenemos posibilidad de intercambiar Y coleccionar distintas cosas Y en este caso Trajimos algunas insignias Que son insignias de distintos países Felipe, por ejemplo En los campamentos Uno se puede sacar esta insignia Y cambiársela a un amigo argentino Es un recuerdo que quieran Sí, que quieran Que quieran ahí Después uno se dice Ah, me acuerdo de esta insignia Porque fui a tal país Lo pasé tan re bien La polola En fin Todo lo recuerdo que aflora Ya chicos Vamos a ver dibujos Nos vamos a mejorar Chao En Patio Scout Vive el movimiento Envía saludos Manda tus fotos Pide tus canciones Interactúa con nosotros En www.patioscout.cl Vive el movimiento ¡Suscríbete al canal!